vamos a iniciar con la información de los espectáculos ahí los voy a ir saludando pero arrancamos con la información de los espectáculos porque pues hay nuevo galán habemos nuevo galán en la reina del sur efectivamente resulta que en este momento ya se está grabando la reina del sur esto en algunos países no no empezaron por méxico están grabando en algunos otros países y ya tienen un nuevo galán que es justamente al que vemos en pantalla y que es un galán que a lo mejor algunos ya ubicarán pero bueno no todos se llama pepe rapazote quien tendrá una participación antagónica y protagónica en esta historia es el galán de la reina del sur ya está filmando en bolivia ya lo publicó él a través de las redes sociales y bueno pues recuerden que la reina del sur 3 arrancará cuatro años después de que teresa mendoza fuera separada de su hija sofía al ser encarcelada en los eeuu por la muerte de tres agentes de la dea luego de un dramático escape teresa se enfrentará a un mundo lleno de conspiración arriesgando su vida con la intención de limpiar su nombre y reencontrarse con sofía la super serie se estrenará pronto 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 por telemundo y aquí está este nuevo galán les repito el nombre se llama pepe rapazote y él pues es un actor de paso su infancia en venezuela y bueno está casado así que tranquilas y tranquilos porque el señor está casado ha trabajado en muchísimas películas y también en series de televisión y pues ahora lo conoceremos mucho más en latinoamérica a través de la reina del sur tercera temporada a punto de ya arrancar grabaciones todos los actores irán arrancando poco a poco yo supongo que los que son protagónicos protagónicos ya arrancaron en bolivia con kate pero hay otros actores como eduardo yañez que no es protagonista que irá este haciendo su participación en los próximos meses y ahí está el nuevo galán que siempre los galanes que le ponen a que el castillo en la reina del sur son como galanazos muy cachondones no se acuerdan ustedes del gallego de iván sánchez que también fue muy importante en su momento para la historia pues bueno ahí está nuevo galán para la historia como ven que tal está bien no a ver voy a ir saludando los porque sé que no nos hemos saludado desde hace bastantes días muchachos corazoncita full fue la primera en conectarse en youtube también la lofer que nos habla del primera fila de dalú que estará estrenándose y que estará en plataformas el sábado abdel de la rosa fabiola mendoza berito geloreto carla figueroa lupe vadillo el ided macías isabel torres marta guirre adela reyes y bueno muchas gracias a todos los que se están empezando a conectar veo muchos corazoncitos veo muchos muchos comentarios ya muchísimas gracias también a saber robles que nos envía un super chat con una hamburguesita me vas a abrir el apetito me vas a abrir el apetito pero muchas gracias gracias por este super chat y que si los extrañé pues claro que si imagínense nada más como se pudieron dar cuenta en la entrevista que comenté hace unos minutos pues fue ahí lo de lo dije claramente o sea para mí estar con ustedes a través de esta plataforma ha sido el mayor regalo de mi vida profesional y esta es una ventana que agradezco enormemente que amo profundamente y esto implica amar a mis faranduleros así que si los extrañé cuando uno no está conectado con la gente que ama por supuesto que los extrañé claro que sí y bueno voy a leer en facebook porque también sé que muchos andan por aquí diana elisabeth castro muchas gracias por tu comentario yo también los extrañé brenda selene viviana jordán dice hola al éxito y producer que bueno que estés de regreso y que la hayas pasado bonito salud desde mi o mí muchas gracias el maná jera quien más que playera tan padre le dice pedro garcía verá que está padre bien no 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 yo me pongo colorido para ahora que regrese con mis faranduleros ahí esté con algo que llame la atención como de que no oigan vámonos con la siguiente nota que es mi queen 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 victoria rufo resulta que victoria rufo estuvo grabando esta semana lo que es su participación en el programa de faixi no sé si ustedes saben pero faixi anda estrenando programa en unicable junto con michelle rodríguez pues ahí estuvo la queen de invitada también me comentaron que estuvo jaime camil creo que el programa de hoy está alejandra guzmán yo no sé si va a hablar del tema frida sofía o no o se va a ir con otros tipos de temas pero pues alejandra guzmán va a estar hoy en el programa de faixi que es un late night es un programa que se está haciendo por la cadena unicable y ahí estuvo mi queen victoria rufo súper invitada de lujo esto fue esta semana el lunes si no me equivoco estuvo grabando y el programa saldrá al aire este jueves que tal oigan por cierto quiero agradecer otro súper chat a chavix mx que dice hola alex ya te extrañaba cuéntanos qué opinas de los trailers deben ser el pasado salúdame al producer y te mando un fuerte abrazo y besitos a tomás que por cierto aquí anda en yo lo ando cuidando al tommy a ver si al rato quiere venir a las 10 30 por unicable es el programa de faixi que dice que es un programa que en el que no le preguntaron dice danny que no le preguntó nada sobre frida porque el invitado la tiene que pasar bien ok eso es lo que dicen aquí en el chat dice pero según esto la guzmán salió de méxico dice marta angélica pues bueno estuvo de invitada en el programa de faixi y también ándale ya me ando aquí yo este la venta la ipad y movió las fotos este bueno vamos a ver cómo le va a faixi con su nuevo programa de televisión definitivamente yo creo que la carrera de faixi si tuvo un antes y un después de del programa me caigo de risa yo creo que fue un un programa que movió muchísimo la estructura de la carrera de faixi lo colocó así en el top top de los conductores de televisión y seguramente le irá bien con su nuevo programa late night oigan por cierto y vayan dándole me gusta al vídeo a todos los que se están empezando a conectar con los que ya son parte de esta comunidad me gusta venga venga quiero ver ese me gusta quiero ver el apoyo farandulero a ver si es cierto que nos extrañaron y bueno vamos a ver aquí cuántos me gustan logramos en el programa ojalá y hoy podamos romper récord y por qué no romper récord